Se realizó en el Salón Auditorium de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas el acto de entrega de 15 becas Santander Río a la Excelencia Académica para estudiantes que cursan sus carreras en distintas facultades de la UNCA y premios a los tres mejores egresados. En esta oportunidad se entregaron becas a la Excelencia Académica a 15 estudiantes y beca a los mejores egresados de la universidad, que fueron tres, porque este año se dio a las carreras de 4, 5 y 6 años. Más allá del beneficio económico, que no es menor, que es muy bien recibido, sobre todo por los chicos, destacar el hecho de la distinción. La distinción queda para siempre, el certificado, el honor de recibir una beca al mérito y el honor de recibir un estipendio o un premio en realidad, más un certificado a ser el mejor egresado de una carrera de 4, 5, 6 años, es algo que queda para toda la vida. Para nosotros como institución, acompañar a una institución como la Universidad Nacional es verdaderamente un placer. Sabemos del involucramiento que tiene la universidad en la sociedad de Catamarca y el impulso que le da para la formación de los nuevos profesionales, que sin duda serán el impulsor del desarrollo. Estamos convencidos de ello, por lo tanto es un placer, un honor, compartir este espacio, este evento, donde reconocemos además el mérito académico. Gracias por ver el video.